¡Cataclismo temporal! Vamos a hacer la presentación Muy buenas mis guerreros y mis guerreras Soy Guerrero81 Y continuamos con el segundo capítulo Del modo historia de Mortal Kombat 11 Bueno, espero que os guste ¡Vamos allá! 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 Son ellos mismos pero más jóvenes ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Tiene fuerza el bicho ese Creo que tiene seis brazos ¡Vamos allá! 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 Creo que significa ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ratón! ¡H 550! Cotol. Cotol Khan. Khan. Pathetic fool. You pretend to my throne. It is mine. By right and deed. You were killed long ago. As was your repugnant spawn, Molina. We were at the Mortal Kombat Tournament. Kung Lao had just defeated Shang Tsung and Quan Chi. We are decades beyond those events. For us, they happened only moments ago. What game are you playing, Graton? What magic power is this delusion? If it is a delusion, it is one we all share. Is it possible that the past and future are colliding? Katana, Baraka, Scarlet. All champions long since gone. If you have all returned, has... I am here, Cotol. Jade. Ash-Tek Custom requires all refugees be offered assistance. I offer it to you, Shao Kahn. I am no refugee. I am Khan of Outworld. Vacate my throne or I'll soak these zands with your blood. Okay. Oh, WILL I WAN! Oh,I WILL! Oh! 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 ¿Qué? ¡Qué mal! ¿Será este el primer combate? No lo sé, vamos a ver ¡Qué guapo! ¡Mira las tripas! ¡Guapísimo! Este es Baraka ¡Qué guapo! Este sí es el primer combate Bueno, voy a matar dientitos Lo mato, lo reviento Y seguimos A ver, porque los grandullones estos son muy lentos en verdad, ¿sabes? ¡Mira cómo lo cierro todo! Yo soy Kotal Kahn, ¿eh? El grandullón, el que va ganando ¡Guap! Tira los pinchos esos por ahí con la espalda Está guapo, ¿eh? Listo, primer combate ganado Vamos a por el segundo ¡Guau! ¡Guau! Tranquilo, tranquilo Le reventé toda la mandíbula ahí Que tiene los dientes como una piraña, ¿sabes, tío? ¡Guau! ¡Vamos! ¡Vamos, que te quemo todo! ¡Guau! ¡Y se come su sangre! ¡Qué guapo! Todo asesino al máximo, ¿eh? Bueno, ya le hemos dado pa'l pelo ya Bien, vamos a por el otro Un lado está guapo, ¿eh? ¡Guau! Pero es que los revienta primero ¡Guau! ¡Guau! ¡Dios! Muy buena, muy buena Dios, pero como se ve, ¿eh? ¡Qué guapo, tío! ¡Qué pasado! Esta es la tía esta... ...que controla la sangre La huérfana Que sí, que sí Que te voy a reventar Se llama... Scarlet Guau! ¡Guau! 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 Te corto por la Miralla Y ahora te clavo el pincho Que guapo Cuidado, cuidado Guerrero 81 gana A mi me gustaría pelear con subzero, que es el que mejor manejo Más rápido, te congela y hace más combos Que si queréis ver los combos, los combos están aquí Para abajo y para atrás y así, te vas viendo los combos y los fatalities Lo ves ahí abajo también está ahí, así que no hay pérdida Dios, que guapo es ese Brutal Quémate Tu orgullo será tu perdición Si en el vídeo escucháis de fondo Es la play, ¿sabes? A veces cuando empieza el combate hace de fondo Es el ventilador de la play Está guapo el cowboy también Se llama Enron Black Lo machaco ahora mismo Tiro una dinamita, tío Te machaco, chaval Mira allá atrás lo que hay Una especie de ogro, holco El gordo ese que está allá atrás, que guapo Como lo cierra Tenía la dinamita debajo de mis pies Buah, que guapo, eh Mira, 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 esto que guapo Un combo Dios Que guapo Mira, en los ojos Que guapo Le voy a dejar que me pegue Para yo poder hacer el combo a él Me voy a dejar que me dé Un pop Ahí No lo quiero matar Quiero que me dé Ahora, ahora lo puedo hacer Va, mira Se murió él solo con su dinamita Chach Le quería hacer el combo Para que se viera Ahí van otra vez Los dos titanes Ahora sí, ¿no? Caña al mono Este es Shao Kahn Buah, que son dos titanes ¿Qué guapo? Mira la bestia que hay ahí Buah, mira, mira Es como un lobo o algo así ¿No? Aníbrido Dios, que guapo, tío Ahora es el combate Dos titanes Aquí dos titanes Vamos allá Son altos los dos Dos metros caos Me da con el martillo ese Me reviento Yo tengo mi espada también Es como Un lagarto, ¿no? ¿Ves? No es un ser humano El Shao Kahn Es como un restiliano O algo así ¿Sabes? Mira lo que hice No sé Pero me salieron Como unas llamas o algo Sí Buah, que guapo El aura Brutal, brutal Que te voy a lanzar Que chiquito Martillazo A ver si me hace el combo No sé si deja que hacerse Ahí va, ahí va Mira el combo Qué guapo Mira, mira Dios 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 Qué guapo Dios Lo atravesó Dios Qué guapo, tío Te voy a dejar que me dé Para hacerlo yo Ahí voy, ahí voy Me toca Dios Brutal, brutal Brutal Qué guapo Qué guapo Brutal Lo acabo de reventar Ah, esta es la tía de bicho La tía de insecto Brutal I have not known Stranger Days Kodal Khan I am Raiden Protector of Earthrealm I know you We are acquainted in your era We were allies Se ven hasta los poros, los agujeritos, los poros, la barba, todo. Se ven hasta los poros, los agujeritos. No me voy a dejar mientras que el Shao Kahn se asustó el mundo, pero tengo que buscar la justicia por lo que ha hecho a mi familia y a todos los Adinia. Voy a volver para ti, para ayudarte a ti, princesa. Adinia a ti, princesa. Adinia a ti, princesa. Aquí viene la tía esta, la guardiana del tiempo. La hora está bajo la protección de Shao Kahn Como eres tú Yo Soy Kronika Las legendas son verdadas? Estoy desplazada con la historia Así que te rompiste el tiempo? Me dejaste el tiempo Me encargo a todos los que disdainan el curso actual de la historia Con el primer pasado y el presente Nosotros podríamos arreglar en los enemigos de las dos eras ¿Cómo va a la guerra en tus batallas me beneficiaria? Me ofreo un mayor empire en la nueva era, Shao Kahn Raiden no existirá para que te descarga ¿Puedes descargar Raiden de la historia? Es una tarea enorme Necesitando gran poder y esfuerzo Mi hora de descarga necesita protección mientras trabajo ¿Puedes descargarlo? ¿Puedes descargarlo? ¡Basham! Ese de las gafas Es el mismo que el otro Es Johnny Kane Lo que pasa es que es el del pasado O sea, el joven Son los dos ¿Puedes descargarlo? ¿Puedes descargarlo? ¿Puedes descargarlo? And I have a few boys And I have a few boys Just like a few boys Existe outside the normal laws of time That could explain why I am affected differently Thanks Weird, isn't it? Not being in charge That's what's weird Y esta, esta chica joven Es la madre de Kashis Kay De estas Pero en joven La que murió atrapada con las piedras Se parecen, ¿eh? Por favor, asistir a las fuerzas especiales mientras que me vengo. Sí, Lord Raider. Seguidme. Comandante. Sí, mamá. Quiero decir, general. Quiero decir... Esto es extraño para mí, también. No tienes idea. ¿Qué? ¿Cómo digo esto? Esta mañana, nosotros estábamos en un misión. Y tú te dio la vida para salvarlo. ¿Qué? Son de la mierda. ¿Sería? Sí. Y ahora tú estás. Llega para ser mi hermana. Cas, necesitas ver esto. Satbeaten mostrando un recorrido de la Akademia de Netherrealm. ¿Netherrealm? Tomar el templo de Shinnok se debería detener a ellos. Tiene que ser la anomalía de tiempo. Tenemos que ayudar a los Maestros de Shaolin. ¿Por qué el Netherrealm quiere abarar tu alma mater, Lu Kang? El Drogón, grotto. Está debajo de la Akademia. El energía de la Xinsé en la Xinsé en la Xinsé en la Xinsé. Eso no es bien. Nos vemos en primer lugar lo que pasa cuando el Netherrealm se arraste con la vida de la Xinsé en 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 la Xinsé. No van a llegar al grotto. Se protesta por la magia poderosa, las más malas. Esto es silver en la Xinsé en la Xinsé en la Xinsé en la Xinsé en Noble. Kung Lao, Liu Kang You might want to sit down I die in the Colosseum You want a rooftop